MIGRANTES ALOJADOS EN LA FERIA MESOAMERICANA, HABILITADA COMO ALBERGUE POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, SE MANTIENEN EN MANIFESTACIÓN PARA DEMANDAR A LAS AUTORIDADES ATENCIÓN MÉDICA, ALIMENTACIÓN Y LA ENTREGA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS. LAS MUJERES QUE PEDÍAN AUXILIO DENUNCIARON QUE SUS HIJOS SE ENCUENTRAN ENFERMOS CON TEMPERATURA Y TOS DEBIDO A LA PICADURA DE ZANCUDOS Y LA HUMEDAD EN LAS INSTALACIONES. DENUNCIARON PRESUNTO MALTRATO FÍSICO Y VERBAL, ASÍ COMO DISCRIMINACIÓN DE PARTE DE LAS CORPORACIONES POLICIACAS. ¿QUÉ ME PASA MI DIES? ¿QUANTOS DÍAS? DIES. ESTÁ SUFRIENDO MUCHO MISTICARTA PICANTE. AYUDAME POR FAVOR. AYUDAME. 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 AYUDAME.